Estamos en el taller, ¿se acuerdan de la rebanada? Que logramos enderezar porque estaba torcida, le pusimos esta barra para que no se regresara a lo torcido y que le vamos a poner una resina negra y le vamos a insertar los moñitos que en realidad viene haciendo un ensamble doble cola de Milano y que hay muchos nombres para este tipo de ensamble, pero bueno, yo le llamo moñitos. Entonces, estos se los vamos a insertar para evitar que se siga abriendo y también por cuestión estética. Ahorita vamos a hacer, antes de la resina vamos a insertar los moñitos. Entonces vamos a acabar con el router, lo aproximamos y posteriormente con el formón, al estilo de la vieja escuela, detallamos la precisión del ensamble en su ajuste. Vamos a ir mostrando todos los procesos. Bien, estos moñitos o este ensamble doble cola de Milano, lo hicimos en la sierra cinta. Primero lo dibujamos en papel, el papel lo pegamos a la madera y luego cortamos aquí en la sierra cinta. Pero ya saben, la sierra cinta te deja irregular toda esta superficie, te deja las líneas del corte de los dientes. Entonces, para quitar lo irregular que te deja el corte de la sierra cinta, sujetamos bien. No me echo mi banco de carpintero. Ahí tengo ya los cerrajes, pero he sido decidioso y no me lo he terminado todavía. Con el formón, quitamos las irregularidades para que esta cara sea un solo plano, como si la estuviéramos cepillando. Obvio, está pequeñito y como aquí no entra el cepillo, bueno, pero aquí al estilo de la vieja escuela y a formón. Lo dejas lisito, checas que te quede plano, que esta cara te quede plana, que esta cara te quede plana y que te quede en la escuadra. Es decir, que te quede a escuadra este ángulo. Y entonces ya estamos listos para pasar a la siguiente etapa que sería presentarlos aquí. Como los queremos. Hacer las aproximaciones, moverlos, cambiarlos de lugar, ver cómo estéticamente se ven más bonitos. Y no tengan miedo del juicio estético propio que tienen ustedes. O sea, si a ustedes les parece que así está bien, así está bien. Y déjense ir con el primer instinto que eso les dicte. Porque no hay cómo confiar en tu propia apreciación estética. Que de manera intrínseca es más o menos estandarizada para todo el resto del mundo. Entonces confíen en eso. No duden mucho de... Ay, es que si lo pongo muy acá o acá, acá. O sea, ustedes distribúyanlo. Y como lo vean bonito, así es. Ya estamos en la siguiente etapa. Ya trazamos con pluma. Y ahora... Y ahora con una fresa recta para el router, delgadita de preferencia, para que tenga buena penetración y tengamos buen control. Vamos a acabar en aproximación. O sea, no vamos a llegar hasta la línea que está marcada con la pluma. Eso lo vamos a detallar con el formón. Pero vamos a acabar el agroso modo, lo más que se pueda, con la broca recta y el router. Se puede poner un escantillón para utilizar toda la base del router. Pero me voy a tardar más en armarme los escantillones para esto. Y más que son tres tamaños diferentes y que no están perfectamente simétricos. Entonces, va a ser todo un rollo hacer el escantillón si quiero seguir la línea con un escantillón en donde me despreocupe por seguirla. Entonces, vámonos así de manera tecnológicos con el router, pero artesanal a la hora de seguir la línea. Entonces, vamos a hacer eso y después vamos a aproximar ya en detalle a la línea con el formón. Bien, acabamos con el router la primera etapa del corte que queremos vaciar. Vean que nuestro router lo tenemos con apenas 5 milímetros. La fresa está a 5 milímetros de corte. Es muy poquito el escalón. No podemos meterla más por varias razones. Se calienta la fresa. Le fallaría la potencia tal vez al router y no hay que forzarlo. Esto conviene mucho hacerlo por etapas en tres profundidades diferentes. Vamos a llegar hasta casi una pulgada de espesor. Entonces, es probable que usemos 5 milímetros cada vez hasta que lleguemos a la pulgada de espesor. Ahora, noten que no llegamos a la línea de la pluma. Dejamos ese espacio y ese espacio lo vamos a detallar perfectamente bien con el formón. Porque no hicimos los escantillones para hacer cada uno de los rebajos perfectamente con un escantillón. Si fuéramos a hacer 100 rebajos de estos, 50 rebajos de estos igualitos, hacemos un escantillón y no te metes en broncas. Nada más vas bajando la profundidad de manera rápida en el router y lo haces de un solo jalón todo. Pero no es el caso. Cada medida es diferente. Y entonces no tiene acaso hacer el escantillón. Te tardas para hacer el escantillón y que te quede perfecto. Entonces, vamos a hacerlo así. Bien, pues ya casi llegamos al total de la profundidad. Más bien, ya llegamos a la profundidad que necesitamos. Aquí lo tenemos. Por cierto, es de una madera más oscura que contrasta con el resto de la tabla de encino. Esta es una madera de salam. Que aparte también es dura. Entonces, ahora vamos a la siguiente etapa. Que es con el formón. Detallar exactamente la línea y las esquinas y todo conforme a la línea que ya trazamos. Pues ahora vamos a ajustar el rebajo a la línea que ya trazamos. Vamos a hacerlo con los formones. Lo principal aquí es tener un formón bien afilado. No les enseño el mío porque no está tan bien afilado. Y si vieran el otro, hasta lo tengo un poco mellado. Pero, híjole, ahorita no me quiero detener a rectificar las caras de los formones y todo eso. Lo que quiero es avanzarle a esto. Y como no es mucho, pues vamos a hacerlo. Si no tiene tanto filo, puede morder un poco. Pero, si está mellado, más o menos puedes afilarlo de todas maneras. Y no va a ser súper perfecto, pero te sirve. No sean como yo. Esa parte donde por querer avanzar no tienes las cosas al 100, es compleja. Pero, aquí ya lo tenemos. Lo que más hay que cuidar son las esquinas. Y cuando hagamos el rebajo con el formón, lo que hay que cuidar es irnos bien perpendicular. Es decir, no nos vayamos a meter hacia adentro o hacia un lado para que nos quede recto. Es decir, para que nuestro rebajo quede en este mismo ángulo a 90 grados. Entonces, hay varias técnicas. Una de las técnicas para asegurarnos de eso, es poner una madera a la cara que queremos rectificar. Y fijarla bien con unos sargentos. Y ajustarnos. Nos apoyamos en este lado de la madera. Y con ese apoyo aseguramos que nos vamos a ir derecho. Es decir, no nos vamos a meter ni así, ni así. Aseguramos. No lo estoy haciendo yo ahorita aquí porque más o menos la tengo calculada. Y no hay tanto problema. Pero si quisiera hacerlo súper preciso, ortodoxamente hablando, esa sería la técnica. Usando una maderita de guía para ajustar perfecto. Vean. El buen uso del formón se adquiere con la práctica. O sea, no hay como que lees bien las instrucciones, sigues un tutorial, te pones, lo entiendes perfecto. Pero a la hora de hacerlo, pues en realidad lo que tienes que entrenar es tu propio tacto, tu propia psicomotricidad, tu propia fuerza, tu propia interacción con la herramienta. Eso se entrena y eso te la dan las horas de vuelo, por así decirlo. ¡Suscríbete al canal! ahí ya entra presión pero no lo queremos meter todavía ya tenemos nuestra primera caja ya rectificada al borde de la línea estamos a un leve ajuste pues ya tenemos la caja hecha en la rebanada y ahora vamos a insertar los ensambles un truquillo que hay que hacer que hay que considerar es que la parte del ensamble que quede en la superficie no le hacemos nada en el borde pero la parte interna hay que hacerle una especie de chaflancito o re pequeño rebajo para que si se topa con algo rígido que no lo deje pasar en vez de que haya un rompimiento haya un deslizamiento entonces vamos a rebajar ya sabemos esto es lo que va a la superficie y esto es lo que va a quedar en el interior entonces todo este borde vamos a hacerle un pequeño rebajito un escaloncito que es muy sencillo o sea es prácticamente es con él con el formón esto exactamente en todo el perímetro para que eso nos permita que resbale bien hacia adentro y ahorita con el resistor pues también le ayuda a resbalar y otro asunto muy importante es que como vamos a golpear y meter a presión esta ménsula que tenemos aquí nos va a ayudar a que no se abra más de lo que se tiene que abrir no hay por qué puesto que el moñito está justo y no tendría por qué haber un desplazamiento pero de todas maneras vamos a golpear entonces vean que aquí hay un pequeño espacio porque la rebanada no está plana por la parte de abajo como voy a golpear si golpeó aquí y este espacio está hueco se me puede partir entonces lo que vamos a hacer es con estas cuñas vamos a calzar justo donde vamos a golpear y vean que además la tengo sujeta a la mesa de trabajo con los sargentos y entonces bueno nos aseguramos de que quede bien entibada para que a la hora que colpiemos no tengamos un accidente de fractura total que se ha pasado y que si me ha pasado entonces por eso es que me prevengo de antemano con las cuñas con todo lo que voy a golpear que esté bien entibado bien asentado para que el golpe sea directo y no flexione nada vamos a poner resistor y vamos a proceder a insertarla bien vamos al resistor esto siempre tiene que esté abundante no no lo escatimen aunque se tire que se desborde lo que sea pero que sea abundante y también hay que poner en las dos piezas correr pasar el dedo o la brocha o lo que quieran pero lo esparcen bien cuando lo esparcen con el dedo o la brocha lo que sea también desde ahí empiezan su proceso de secado porque intercambia aire y como este es el pegamento su reacción es aerobia es decir que seca con el aire pues le ayuda entonces siempre hay que poner bastante y distribuirlo y en la distribución ayudamos a que empiece a secar más rápido bien pues llegamos a este punto sin retorno lo que pasen aquí en adelante eso es todo aseguramos nuestras cuñas ya quedó nuestro primer ensamble puesto ok bueno pues así como este los otros dos bien pues ya llegamos al punto en que vamos a tener que empezar a rectificar toda esta cara los moñitos están secando perdón mi ensamble en doble cola de milano se está secando aquí decidimos no ponerle un moñito porque no está completamente abierta la ranura y aquí con la pura resina va a ser suficiente los moñitos son preventivos y más que nada también son estéticos o sea se ve padre el moñito cuando está ya con la resina y ensamblado y todo y aquí lo que vamos a hacer ahora es mojar toda la rebanada para realzar toda su veta y ver cómo quedaron los ensambles todos los desperfectos todo lo que se tiene que ver se va a realzar en el momento que la mojemos se equivale a como si le pusiéramos un barniz pero luego seca y ya se pierde otra vez pero mientras nos deja claro que es lo que se está viendo y después vamos a pasar a la etapa de rectificar toda la superficie de esta rebanada porque tiene muchos relieves y está chueca y entonces vamos a dejarla lisita sigan la secuencia de este proceso en el canal de youtube carpintero universal ahí está la serie de todos estos vídeos de la rebanada y muchos otros tips de carpintería y herrería y otras cosillas también por ahí ah y les recuerdo que su like será contundente para todas estas misiones